El envío le da a Roletazo duro, la recibe, la bombea, fin de la historia. Industriales viniendo de abajo, le gana a Granma en un bonito juego de pelota. Pero al final son los Leones los que se llevan su segunda victoria, tienen 2 y 1 ahora en la tabla. Granma contra estos dos equipos definidos ya se abrió en el final. El final del octavo, pero juego tenso desde el mismo inicio y donde la de Frank Mense pues causó el desenlace fatal. Después que comenzaron a desconcentrarse, creo que aquí juega un par fundamental también la presencia del público. Que no cabe la menor duda que eso influye en el desempeño de los peloteros. Esto siempre presiona un poco. Pero un juego que demuestra lo parejo que está este certamen para varios de los equipos que tienen las mejores nóminas. Y donde en definitiva la ofensiva les aprovechó esos errores para después poder quedarse con el triunfo. Así que triunfo del equipo de Industriales sobre el equipo de Granma. Mañana van a jugar. Recuerden que la subserie de fin de semana es su actitud. ¡Gracias! ¡Gracias!